Desde muy temprano, los aficionados llegaron a las oficinas del Municipal Pérez Celedón para comprar la entrada y asegurarse un lugar en el primer partido de la gran final, este miércoles a las 8 de la noche. La dirigencia generaleña comentó a SN Sur Noticias que la venta marcha muy bien y prácticamente la mitad de las entradas ya se agotaron. Los aficionados están esperanzados en una victoria de los Guerreros del Sur. ¿Qué ganemos para ser campeones? ¿Algún marcador? 2-0 Durísimo, pero pienso que la emoción está de parte nuestra en esta ocasión y pienso que vamos a ganar 2-0. Esperamos que Pérez Celedón haga un buen partido, más que todo. El costo de los boletos es 10 mil sol, 15 mil sombra y 25 mil butacas. Los aficionados consideran que los precios están bien. Más bien muy normales, veo que están demasiado normales, nada altos. Siento que para hacer final están bien, sin embargo, siento que un poquito más baratos podría ayudarnos mejor. Se espera que este martes las entradas se agoten. Ahora, en vez de no cuando. 1 No a politician